¡Listo para ser un superhéroe! ¡Ten cuidado! ¡No durará demasiado! ¡Infecto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuerza! ¡No te ponemos! ¡Tengo que acerques mi boca! ¡Perfecto! ¡Ajá! ¡Una página! ¡Cógela! ¡Ha desaparecido! ¡Como una pesadilla! ¡No, pero no! ¿Por qué imaginé que serías tan mono y tan aterrador? ¡Creo que ese chico le quiere más Carmen! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Estoy listo para ser un superhéroe! ¡Ten cuidado! ¡Ten que durarás demasiado! ¡Ha desaparecido! ¡Como una pesadilla! ¡No, pero no! ¿Por qué imaginé que serías tan mono? ¡Y tan aterrador! ¿Queréis un cincuín? ¡Es un cincuín! ¡Es un cincuín! ¡Es un cincuín! ¡Es un cincuín! ¡Sí! ¡Me siento superespecial! ¡Hurra! ¡Cógela y nos faltará una página menos! ¡No, no! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Es un cincuín! ¡Es un cincuín! ¡Paraos para la terraza! ¡Perfecto! ¡Ha caído! ¡¿Queréis un cincuín? ¡Esperad! ¡Este cincuín! ¡Es un cincuín! ¡No te puedas! ¡No te acerques a mi boca! ¡Para que lo he enfadado! ¡Ajá! ¡Una página! ¡Cógela! ¡No voy más que adapté a contigo! ¡Corazón! ¡Resiste abrazo gratis! ¡Tribe! ¡Bala! ¡Sí! Es decir… ¡No, por el lado! ¡Por qué imagina que sería un humano! ¡Y tan aterrador! ¡Sí, me siento super especial! ¡No, Polo! ¿Por qué imaginé que serías tan mono y tan aterrador? ¡No! 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 Esponja, despierta. Y lo digo de forma literal. Muy bien, pero hay que llegar hasta mí. Usaremos los interruptores para llevar hasta ti, o él, y ahuyentar a esas piantas. ¿Y por qué no pides algo más difícil? Como superhéroe, puedo saltar muy alto. ¡Estoy listo para ser un superhéroe! Ten cuidado, no durará demasiado. ¡Ah, sí! ¡Supercargado! ¡No! ¡Caracón con brazos! Si te abraza, nunca te soltará. Es como explotar burbujas. ¡Caramelo empadado! ¡Rapme buenas! ¡No te acerques a mi boca! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Buenas depresas! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, héroes! ¡La última página! ¿Dónde estaba? ¡Estuvo en mi cabeza todo el tiempo! ¡Amigo mío, tu mente es una locura! ¡Llevaré estas páginas a otra dimensión para que estén seguras! ¡Pesa poco! ¡Pesa poco! ¡Faltan algunas páginas! Quizás esto ayude... ¡Máquina de plazón! ¡Vaya, viajad en el tiempo para encontrar las páginas... ¡Qué páginas! ¡Pero si las tenemos todas! ¡No importa! ¡No importa! ¡Qué páginas! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal!